Las canchas de fútbol es lo que practican la mayoría de aquí. La mayoría nos entretenemos en lo que es, como decía la compañera, el fútbol es la pasión de nosotros. Está yo mi club ahí. La compañera, normalmente vamos los domingos, fin de semana, entre semana, y gracias a Dios en todas las aldeas contamos con canchas sintéticas y con campos para irnos a distraer en el deporte. Sí, amigos aquí, estamos viendo cómo los nuevos comercios siguen. Sí, claro, los negocios ahora están preguntándolos. Sí, vamos a ingresar al campo de la gran mineta. Vamos a observarlos. Aquí las gallinas. Bueno amigos, nos encontramos en la laguneta, pues seguimos acá, pues el primer video ya lo vieron ustedes, lo que es el centro. Entonces acá estamos ubicados en una cancha, lo que es de fútbol. Pueden observar las porterías que están acá a nuestro costado y la iglesia que está allá al fondo. Estamos mostrándoles, llevándoles imágenes, el video de lo que es la hermosa laguneta. Así es amigos, como siempre aquí, mostrándoles lo bello de nuestra querida tierra. Y también quiero que vean lo que podemos llevarle, como es la iglesia que decía la compañera. Vamos a dejarles con imágenes del bello paisaje que tenemos acá. Acá en este campo se reúnen domingo a domingo las personas, como todos lo saben, y vienen a debutar muchos, muchos partidos. Así es de que a las personas que quieran venir a visitar este lugar son bienvenidos. Y también a nuestra iglesia, si la quieren venir a visitar. Está muy bonita, ya dentro de un momento le estaremos llevando imágenes de todo el lugar aquí completo. Entonces las dejo con mi compañera para que agregue. Así es, como dicen los compañeros, nos encontramos ubicados aquí en el campo de la laguneta. Y pueden observar estos partidos, no les podría decir cuántos juegan al día, pero sí vienen K8. Normalmente lo miramos en cable visión. Y por lo visto sí se distraen bastante en este campo porque es bastante amplio. Y enfrente tenemos lo que es la iglesia católica, que se ve bellísima. Ahí a un costado de la iglesia se encuentra la escuela oficial rural mixta, la laguneta. Así es, entonces aquí, como pueden ver también hay un árbol ahí que, bueno, aún no lo han quitado. Aquí normalmente es así tranquilo. Pero cuando los días de... Fines de semana. Fines de semana o horas santas o... Días que tiene la iglesia, sus... Actividades. Actividades, entonces. Y las personas se llaman acá. Pero acá ahora, por el momento, no es un día muy concurrido para las personas. Que nos muestra imágenes de los lugares de acá en la montaña. Nosotros estamos llevándole aquí a las personas que no pueden ver estos lugares. A las personas que se encuentran. Así es de que nuestro canal se llama Soy de Jalapa. Ahí nos encuentran con los videos. Ya les presentamos en San Yuyo, ¿verdad? Y entonces ahora estamos en la laguneta y vamos a estarles llevando muchos, muchos videos más de lugares. Y bueno, no quiero agregarles mucho, pero acá tienen lugares muy bonitos, muy agradables. Tenemos áreas verdes. Áreas donde pueden estar cuando quieran venir. También pueden venir a acampar. La verdad que sí. Está muy bonito el lugar. Y vamos a observar la mayoría de alrededor de este campo, todo es verde. Hay muchos árboles. Y desde acá podemos ver el volcán de San Yuyo. Por ahí ha hecho el volcán. Muy bonito. Por acá no hemos, bueno, ya no he venido. ¿Ustedes ya han venido a jugar? Sí. Prácticamente solo, bueno, los domingos. Vamos a jugar los partidos acá. Bueno, vamos a ir a adentrarnos. A ver los partidos de fútbol, los días domingos. Para la afición. Ahí es donde vengan a distraerse. A distraerse. Pues acá. Es muy bonito el ambiente. Bueno, amigos, estamos ubicados en la iglesia católica de lo que es la Laguneta. Pues estamos agradecidos con todos ustedes. Que hayan visto nuestro video hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal. Soy Dijalam. Si es, amigos, siempre agradeciéndoles con todo su apoyo. Ahí sus suscripciones, tanto como sus comentarios, que estamos poniéndole ahí mucha atención. Para que nos digan ahí los lugares donde quieran que visitemos o que llevemos ahí a grabar, ¿verdad? Entonces, veo con mi compañera. Nos encontramos en lo que es la iglesia llamada Cristo Crucificado. Que en cada, normalmente en cada lugar siempre hay distintas clases de iglesias, así como de religiones. Pero sí también tienen sus nombres, así como la iglesia de acá se llama Cristo Crucificado, perdón. Y espero que nos dejen sus comentarios, den un like y suscríbanse a nuestro canal. Nos vamos a dejar con un poco de imágenes acá del lugar. Y espero les guste el video hasta el final. Gracias. Gracias. y 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